¡Abre la puerta! ¡Que abra la puerta! ¡Abre! ¡Que abra! ¡Que abra! Sí, ya la acostumbre, ¿verdad? ¡Muy buena! Espera, espera, déjame... ¡Hola! ¡Sí! ¡Ciento dos! ¡Ciento dos años, nada menos! ¡Madre mía, qué alegría! Bueno, aquí venimos los policiales, ¿no? ¡A solicitarse! ¡Muy bien! ¿Vas a grabar? Vale. Mira, para ti. Para mandarlos. ¡Dime Dios! ¡Que viva en tu vida! ¡Que viva que no se venida! ¡Que viva en la paz en tu vida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva en la paz en tu vida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Diles adiós, Tina! ¡Diles adiós! ¡Qué bonito! Está asustado. ¡Tina! ¡Tina! ¡Ay, pobrecita! ¡Tina!